Llegó el momento Nasty Nork Contra Spiro, por fin Estamos en el episodio final, vale Bueno, episodio final entre comillas No sé si va a ser el último episodio este o si va a haber Otro más con el nivel especial La verdad es que no, en este momento no lo sé Va a depender, creo que tardemos en reventar a Nasty Y sin más, nos vamos a ir A por Nasty Nork, vale, nos vamos a ir a por Nasty Nork Y ya está, tío, el jefe Final, es el jefe final De Spiro, el último Enemigo de Spiro en este juego, vale Y vamos a reventarlo Vamos a reventarlo, tío Vamos a reventar ya a Nasty Nork, verdad Tengo ganas, tengo ganas, muchísimas ganas De cogerlo y destrozarlo Y destrozarlo, además recuerdo Que no, no era demasiado, no era fácil Del todo, vale, no era fácil del todo Enfrentarse a Nasty Y nada, pues a ver, a ver Porque ya hemos rescatado Cuántos lagones quedan Queda un dragón en el Nexon Orc Y no sé si quedan dragones aquí Si queda algún dragón aquí Es el último Vale, aquí no hay dragón El último dragón es este que vamos a encontrar en el Nexon Orc Y ahí tenemos a Nasty Vale, joder, me han pillado desprevenido, tío Me han pillado desprevenido, vale Lo primero lo encontramos aquí Ya estoy viendo muchas joyas Y lo segundo Y más importante Ahí lo estoy viendo Ladrón Tenemos ladrón Ladrón en este caso De llaves, vale Es lo que tenemos aquí Vamos a pillar toda la joya Vale, antes de nada Y nos iremos ahora Por el ladrón Vale, estoy yendo rápido y eso Y moviéndome Porque Vamos a ver Aquí por ejemplo No me puede dar Y ya podemos ver todo Vemos que no me dejo ninguna joya Aquí en el inicio Así que nos vamos a por el ladrón Uf, casi lo pillo, eh Me ha faltado nada para pillarlo Vale, creo que vamos a ir con la calma Porque lo pillo más cuando está parado, tío Cuando está parado Si estoy rápido Lo reviento Vale, vamos a pillar todo Ya hemos visto antes 500 joyas, vale 500 joyas en este nivel Y si se queda otra vez allí parado Esperando Es el momento, eh Es el momento No, vale No lo he pillado, no lo he pillado Sin problemas, eh Sin problemas Si hay que darle un par de vueltas Pues se le da un par de vueltas ¿Cómo mete sprint de repente, tío? No sé cómo lo hace Me ha engañado Me ha engañado ahí, eh Me ha engañado ahí El sprint ese que me mete de repente La verdad es que no No lo entiendo muy bien Creo que ahí podría haber disparado Lo que pasa es que, claro Es que al dejar de pulsar cuadrado Se aleja ¿Sabes? Yo creo que en esta ya Vale, ahí está En esta ya lo alcanzamos Tenemos una llave ¿Veis que allí hace falta una llave Para que eso baje? Pero esta llave solo funciona aquí, ¿vale? Lo recuerdo del juego original, vamos ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Pues otro ladrón Sí Lo que tenemos es otro ladrón A ver, a ver, a ver Que no se líe Me he parado Por si me había dejado algo Porque pensaba que me había dejado alguna joya ahí Bueno, no pasa nada Vamos a tener que darle un par de vueltas Igualmente a este tío, así que Sin problema Vamos a aprovechar para cogerlo todo Además, ¿veis que este? Pues es más peligroso, ¿no? Porque no puedes caer Si caes, pierdes vida Pierdes vida y tienes que volver a engancharlo Vale, ¿se ha quedado ahí parado? Sí, ¿se ha quedado ahí parado? Vale, no No lo he pillado No lo he pillado, ¿vale? No lo he pillado Pero sin problemas Joder, tío Es que hay unos giros aquí Hay unos giros aquí curiosos Cuanto menos Vale, vamos a por él Vamos a por él No paramos, ¿eh? No paramos, no paramos No paramos No paramos Ahí lo teníamos, ¿eh? Ahí lo teníamos Lo que pasa es que es lo que digo, tío Al pararme, pierdo mucho tiempo Pierdo mucho tiempo Entre que me paro Y disparo Va Vale Uf, ahí está, tío Me la he empezado a jugar ahí al final, tío Porque estaba ya harto de ir Detrás de él Vale, tenemos a Nasty Nasty, ¿qué pasa, crack? Nasty, te vamos a bajar esto, ¿vale? Eso para empezar Eso para empezar, ¿vale? Hay un trofeo que es que Nasty De cinco vueltas completas, ¿vale? Ahora vais a entender a qué me refiero Nasty es Pues como un ladrón Tengo que ir detrás de él Y no, no es coña Va completamente en serio La primera vuelta vamos a hacer Pues como hacemos normalmente Con los ladrones siempre Vamos a ir cogiendo toda la joya, ¿vale? Vamos a ir con la calma Y a partir de la segunda Pues empezamos a A intentar recortar distancia con Nasty Y a cazarlo Vale De hecho, no sé si se llega a parar ahí La verdad es que no lo recuerdo No recuerdo si se paraba ahí O si seguía después corriendo ¿Veis que se para ahí? No sé si se queda ahí ya parado Hasta que yo llegue O... La verdad es que no recuerdo No recuerdo Pero como veis el recorrido Es bastante chungo, ¿vale? El recorrido es bastante, bastante chungo Así que vamos a cogerlo todo Y ahora Uy, creo que ahí lo había dado, ¿eh? Uy, uy, uy Vale, como veis No, no se queda parado ¿Vale? Vale, intentamos recortar un poco Recuerda esto, vamos Recuerda esto porque No hace mucho que juegue el juego Ya os lo dije Hace un par de años Hace un par de años que jugué este juego Lo tengo reciente esto Pero, Nasti, ya veis que Bueno, me sacaba una ventaja interesante, ¿no? Ahí está, venga A la primera Realmente es a la primera, ¿eh? A la primera desde que lo he cogido aquí parado Vale, le damos la primera vez Y a partir de aquí Empieza una persecución ¿Vale? Esto es una maldita persecución Esto es una persecución Porque veis que esto se va cerrando Esto se va cerrando Esto se va cerrando cada vez más Y hemos llegado Lo hemos hecho a la primera Lo hemos hecho a la primera Reventamos a NastiNork Si, diréis ¿Es así de fácil? Eh Lamento deciros que sí Que es así de fácil Joder La otra vez Cuando lo hice en Spiro 1 Me costó muchísimo más que ahora Ahora lo he hecho a la primera Prácticamente Ahí tenemos a Spiro contento Me olvidé de vosotros ¿Y ese tal Gnastig Nork? Gnastig Nork Es ceniza ¿Y el reino de los dragones Ha recuperado el horde? Bueno, casi Aún tengo que recoger unos tesoros ¿Qué harás después? Diría que el cielo es el límite Grandísimo Spiro Y con esto Terminamos Spiro the Drawn La verdad es que El juego está bien Tiene algunos niveles Bastante complicados Hay algunos niveles Que te tienes que comer la cabeza Y ver cómo hacerlo O dónde Cómo llegar a los sitios Tienes que buscar muchas veces Joyas ocultas y tal Pero los jefes Es lo que le falla Para mí los jefes Es lo que le falla A Spiro Habéis visto Los jefes Todo es muy sencillo De hecho yo no sé Si hay algún jefe Que me haya golpeado Yo creo que el Doctor Sem Que se ponía a dar vueltas Y hacer un poco El gilipollas Ha sido el único que Que me la ha liado un poco Pero el resto de jefes La verdad Muy sencillos Este es el jefe final del juego Y no nos vamos a engañar Es una mierda Es una mierda Que he tardado Que he tardado Dos minutos en reventarlo Dos minutos Ese que ha empezado A perseguir a Nasty Y lo he reventado Si es que ha llegado Dos minutos En fin Me encanta Spiro Pero hay que ser realistas Hay que decir la verdad Y la verdad Es que los jefes Son una mierda Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que Como tampoco tengo Muchos recuerdos Del Spiro 2 y el 3 Pues ahí Pues veremos jefes también Y quizás son mejores No lo sé No lo sé Pero bueno En este Spiro de Drago En este primer juego La verdad es que los jefes Dejan bastante que desear Y bueno Pues es lo que hay Tampoco puedo hacer Yo ahora mucho más ¿Puedo saltar los créditos? Me encantaría saltar los créditos Parece que no me van a dejar De saltar los créditos Pues nada Como ha durado Poco Muy poco Esto lo que vamos a hacer Es hacer hoy también El tesoro de Nasty ¿Vale? Que ese es un nivel Especial de este juego Pensaba hacerlo en dos vídeos Porque pensaba que iba a tardar más En reventar a Nasty Y porque el otro Dura bastante Pero viendo esto Pues evidentemente Vamos a hacerlo también En este nivel Así que nada Voy a cortar aquí Y cuando acaben los créditos Volveremos con el tesoro de Nasty Después de 12 minutos Comiéndome anuncios Bueno Créditos Al final los créditos A ver No son anuncios Créditos Vamos a dejarlo en créditos Me he dado cuenta De que al triángulo se pasaba Después de 12 minutos 12 minutos aquí Con los créditos Para Para enterarme De que De que se pasa En fin Estamos bien 12.000 joyas Lo habéis sabido De 12.000 79 estatuas de dragón Que con esta van a ser 80 Y 12 huevos Es lo que tenemos En este juego Magnus ¿Por qué aparece una estatua Otra vez en el medio? Pues no lo preguntéis Nasty ya es historia Oye ¿Qué hay allí? Creo que este es El tesoro de Nasty Pero la puerta Solo se abrirá Si lo encuentras Todo En el reino De los dragones Vuelve cuando Consigas El cien por cien Ya tengo el cien por cien Crack Me va la pasta Trofeo ganado Vamos a por el tesoro De Nasty El tesoro de Nasty Os voy avisando Que es una locura Vale Es una locura Y me habría gustado A ahorrarme Los doce minutos De créditos Que me he comido Para nada Para nada Para nada Es que si llego a saber Que se quita el triángulo Mira que le he dado He probado El panel táctil He probado El opciones He probado La X No se me ha ocurrido Probar al triángulo Y era el triángulo La clave de todo Bueno Que es lo primero interesante Que encontramos en este nivel Esto es lo primero interesante Que encontramos Vale Que tenemos vuelo Tenemos el vuelo limitado Vale El vuelo es limitado A la altura A la que podamos llegar Vale Que quiero decir con esto Que ahora mismo Estamos en esta altura Vale Pues ahora mismo No podemos volar Más alto De esta altura Vale Es lo que quiero decir De hecho Mirad No me deja ni siquiera Llegar a esta altura Eh Me entendéis ¿No? Me vamos a mirar Porque son dos mil Dos mil joyas Sí Dos mil Eh Dos mil joyas Sí Es una locura Es una locura ¿Vale? Pero Lo vamos a conseguir Por supuesto Bueno Lo que digo A medida que vayamos Aquí Metiendo llaves Tendremos un nivel Más de altura ¿Vale? Y podremos volar Más alto Y llegar a otros sitios Veis que aquí Hay ladrones Hay muchísimos cofres Hay muchísimas joyas Evidentemente Dos mil Y nada tío Pues vamos a Vamos a empezar aquí A destrozarlo todo Hay un ladrón aquí Hay otro ladrón ahí arriba Poco a poco Vamos a ir viendo todos ¿Vale? No hay prisa No hay prisa Ese ladrón que corra Que ahora Ahora lo cogeré Vale Ya tenemos todos los cofres Vamos a por el dragón A por el A por el ladrón Ladrón morado Este de aquí Ladrón morado Este de aquí Y Demasiado rápido Sí Demasiado rápido Vale a ver Creo que le estamos recortando Bueno creo no Le estamos recortando Vale Le estamos recortando Y nos llevamos La primera llave ¿Vale? Creo que ahora mismo A esta altura No sé si podemos subir A algún sitio más ¿Por aquí hay algo? Vale ¿Por aquí hay cofres? Vale Y creo que es lo último Que podemos coger ya A esta altura ¿Vale? ¿Ya lo siguiente que es? Pues lo siguiente es Irnos aquí Y meter la llave Vale Y con esto desbloqueamos Más altura ¿Vale? Por aquí también hay Más cofres Hay más joyas Y todo Y nada Pues el 25 En 25 Veis que tampoco Tampoco es una locura ¿No? Llevamos ya ¿Cuánto llevamos? 400 ya ¿Veis? Ahora podemos volar más alto Antes no podíamos subir Ahora sí ¿Veis que si le Bueno Es que no sé si lo veis Intento darle para arriba Y no puedo subir más ¿Vale? Y es por eso Y es por eso Que está limitado El vuelo ¿Vale? Es un vuelo Pero limitado Hasta donde lleves Vale Vamos a pillar todo esto Y aquí tenemos otro adoro Vale Este más sencillo Este más sencillo Porque veis que esto Era así un poco abierto Y realmente podíamos ir Como nos diese la gana Nos llevamos otra llave Y creo que desde aquí Tampoco se puede ir A ningún otro sitio ¿No? ¿Veis por ahí que hay joyas? No sé si puedo llegar ahí Creo que no Pero ahora sí Con esta llave Vale Estamos yendo bastante rápido ¿Veis que hay avionetas? Hay avionetas también Tío Este nivel es la hostia Este nivel es la hostia Porque te lo junta todo ¿No? Te junta el vuelo Mira De hecho es un ladrón En la avioneta Ya lo habéis visto A ver Me acabo de dar cuenta De que Si voy en dirección contraria Mejor Hola Muy buenas Vale Hemos pillado otra llave Que nos servirá Para abrir Otro Otro de estos Vale Estoy yendo bastante rápido Porque es que el nivel Es muy largo Y recuerdo que Cuando lo hice En Spiro 1 Tardé la vida Es que tardé la vida En serio Vale Tenemos cohetes Vale Tenemos varios cohetes Así que vamos a ir activándolos Para Reventar cofres Y conseguir joyas Hola Joder tío Que no podía darle Vale Todavía no puedo subir Todo desde aquí arriba Aquí si Aquí si Podemos coger estas joyas Que ha soltado el cofre Ahí hay otro cohete Y por aquí Continúa el camino Vale Por aquí Tenemos la siguiente llave La siguiente puerta Vamos a seguir Estoy yendo rápido Por lo que digo La otra vez tardé mucho Y no me gusta tardar tanto Tío En serio No me gusta tío Tardé muchísimo en hacer esto Y tampoco es para tanto Vale Aquí Aquí tenemos Otro ladrón Al que seguir en la avioneta Pero este veis que Bastante más complicado Bueno Espérate Este es bastante más complicado Porque como es por aquí Por el camino este Lo veo muy lento Lo estoy viendo Excesivamente lento La verdad es que Con este la otra vez No probé ni ir En dirección contraria Pero vamos Ni falta que me ha hecho Lo he visto bastante flojo Lo he visto bastante flojo Tío Estaba como un poco Bugueado creo En fin Vamos a abrir este Y vamos a continuar subiendo No sé si desde aquí Con la que había abierto antes Seguramente podía subir más Pero bueno Desde aquí Desde esta altura Yo creo que ya puedo ir A todos lados Yo diría que ya puedo ir A cualquier parte Yo diría que sí Vamos a activar esto ¿No lo he activado? Ah pues si no lo he activado Lo vamos a activar Y vamos a ir aquí Y la verdad es que Con esto realmente Lo tenemos ya hecho el nivel Vale Voy a irme hasta aquí Va a reventar este cofre ¿No? Vale Vamos a pillar todo Y sinceramente Es que no sé tío Es que si os miráis El vídeo del play 1 Tardo como media hora En hacer este nivel Y si os digo que Lo tengo ya terminado Y si os digo que lo tengo ya terminado Y he tardado Es que no sé lo que he tardado Porque como he grabado Los 12 minutos de mierda de créditos Pues tampoco no sé No sé lo que he tardado Pero esto está hecho ya Aquí tenemos este pasillito De gemas Tenemos ya más de mil Y aquí tenemos a Nasty ¿Qué pasa Nasty? Crack ¿Qué pasa? Imagination ¿Esto qué es imagination? Patience Knowledge Practice Confidence Imagination Por ahí las mismas Teamwork Bueno Vamos a reventar todo esto Algunos aquí Vale Me quería ir de ahí Y no he podido Aquí estáis viendo Todas las joyas Mira Mira que bonito es esto Mira que bonito es esto Todas estas joyas Son De 25 todas Qué bonito Con esto Con esto acaba Spiro Con esto acaba Spiro Vamos a empezar a cogerlo todo Y con esto Acabamos Spiro de dragón Con esto acabamos El primero de los juegos De Spiro El primero de los juegos De Reinactive Trilogy Acaparado El trofeo ganado Y sinceramente Os tengo que decir No he conseguido el platino En este episodio Porque no he querido Vale No he conseguido el platino En este episodio Porque no he querido Quiero dedicarle un vídeo Exclusivo al platino De Spiro Y nada Ahora sí Se ha acabado Spiro Total 120% Vale Que es el total Que se puede hacer en este juego 9 horas de juego Quizá menos Quizá menos Vale Porque hay veces que A lo mejor me han puesto a buscar Cómo se hacía tal cosa Y lo he dejado aquí puesto Y me ha contado el tiempo Pero bueno Más o menos Ocho Ocho horas y media Vamos a poner en nueve horas Da igual Nueve horas Es lo que hemos tardado En pasar Spiro Y es maravilloso En serio Has derrotado a Gnasty Gnasty Recogiste los huevos De dragón Sampaste a los dragones Y recuperaste los fragmentos Del tesoro En el reino de los dragones ¿Cómo te sientes? Estoy súper emocionado Bob Y me alegro Por el reino de los dragones Claro No me habría gustado Pasar el resto De mis días Peleando contra Gnasty Gnor Y sus esbirros ¿Sus esbirros? Da igual Ya sabes lo que dicen Que en toda gran batalla Se necesita un buen adversario Y creía que Gnasty A pesar de ser un torpe Sería un gran oponente Oh Ya estamos otra vez Y aquí tenemos un spoiler Pues Spiro 2 De Spiro 2 De la venganza de Gnasty La venganza de Bueno La venganza de Gnasty No es Creo que es la Es Riptos Revenge Que no sé quién es Riptos No sé si Riptos Es que me suena Riptos Pero no estoy seguro De si era un jefe También En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Con esto Acabamos Spiro de Dragon Volvemos al inicio Volvemos al tesano Que bien tío Buah Buah que nostalgia tío Que nostalgia tío Y no hace tanto eh No hace tanto Hará un mes Que salió el juego Bueno que mes Ni que mierda Hace dos semanas Que salió el juego tío Hace dos semanas Que salió el juego Yo me lo he pasado ya He grabado bastante Vídeos seguidos Vale Los iréis viendo poco a poco Pero Yo me lo he pasado Día 26 de noviembre Porque tenía bastantes ganas De terminarlo Y nada Pues con esto Acaba Spiro Nos hemos hecho el juego Al 120% Y sin más Sin más Tendréis en los próximos días De hecho puede que el día siguiente A este vídeo Tengáis ya Un vídeo Con el platino De este juego Porque Es que me queda Vamos Eso es lo que he dicho No me lo he sacado hoy Porque no me ha dado la gana Es que El único que me queda Es que consigue Que Nasty De 5 vueltas Si yo No hubiese atacado A Nasty Nasty Habría dado 5 vueltas Vale Por eso digo que No he sacado el platino En este episodio En este vídeo En este episodio Porque no me ha dado la gana Porque Quería reservarlo Para un vídeo exclusivo Enseñándose el platino Y tal Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Esta serie Dentro de poco Tendremos Spiro 2 No sé cuánto tiempo Voy a dejar entre un juego Y otro Pero bueno Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos A la próxima Adiós